Música Bienvenidos a Mujer Latina Gracias Yo soy María Nash y vengo de la Ciudad de México y actualmente estoy trabajando para un colegio en la ciudad de Springfield, Ohio en el área de recursos humanos Yo soy Indra Leyva Santiago y vengo de México también y trabajo para la Universidad de Ohio State Y yo soy Delia María Farías y yo vengo de México y yo tengo este pleno Soy Aida Montes, vengo de la Ciudad de México y estoy trabajando como paraliga de un despacho de abogados en el centro de ley Yo soy Eréndina López García y soy psicóloga y originalmente de México ¿Cómo definirían ustedes a la Mujer Latina? Fuerte, trabajadora Yo no definiría con mucho empuje y con una fortaleza que la hace tomar decisiones como la de dejar su país o sus propias raíces y venir a explorar el mundo americano Yo creo que la Mujer Latina es una mujer con fortaleza con muchos principios, con muchas bases familiares con mucho color, con muchísimo color ¿Cómo las mujeres latinas hemos podido mantener esa fortaleza? ¿Cómo podemos mantener acá en los Estados Unidos? ¿Es posible? ¿Es imposible? Sí, claro que sí, porque ya lo traemos ya eso ya viene por nuestro tratado el no flaquear el no el seguir siendo más adelante Y llegas cuando vienes de México o vienes de otro país en este caso vienes con esas fortalezas que ya vienes es una adaptación que te hace más sencillo es más simple, es más sencillo que si no vinieras con esas fortalezas ¿no? sería el cambio más abrupto, más brusco pero ustedes, que tienen muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos ¿han perdido un poco de lo que ustedes eran anteriormente? No, yo no diría que hemos perdido simplemente ha cambiado ha cambiado y ha crecido porque el hecho de venirse a un país diferente a una cultura diferente aprendes y te hace crecer como persona y como individuo pero no lo pierdes no, no pierdes Yo creo que todas y cada uno de nosotros tenemos muy marcada nuestra identidad nuestra personalidad Sí, claro El momento en que emigramos a otro país yo pienso que esa identidad se esconde por cierto momento en lo que surge la adaptación a una nueva sociedad a un nuevo grupo de familia a un grupo de amigos y mientras más a gusto, más cómodo te sientes donde estás va aflorando más su identidad y más quién eres Cuando ustedes regresan a sus países ¿cómo se sienten? Ay, cuando el avión llega, toca tiempo Ahí es cuando y te bajas Pero tú te sientes igual cuando tú estás allá ¿Te sientes? No, ya no Yo ya tengo tiempo aquí Yo por ahí Sí, sí Cuando ya llegas ya estás con tu familia pero Bueno, en mi caso yo solamente llevo dos años Es diferente a la percepción de tener 25 años aquí No, 23 23, perdón En estos dos años yo estoy todavía en esa lucha de no dejar mi parte de México que dejé 37 años allá y no la quiero perder Entonces estoy con esa lucha de adaptar lo que tengo que adaptar pero sin perder lo que me corresponde de mi vida ¿Usted ha sentido que el vivir en Ohio en una forma u otra les ha hecho cambiar de verdad un poquito para adaptarse a esta forma de una sociedad tan conservadora? Sí Es la misma situación de sobrevivir, ¿no? Claro Pero ¿cómo podemos nosotros navegar sin perder la identidad? ¿Cómo sobrevivir eso? Y yo creo que una cosa importante es como decía Aida hay una pérdida, eso no hay ni duda Hay una pérdida de identidad al principio cuando te mueves y hay una lucha y hay varios procesos para adaptarte, ¿no? Dependiendo de los años en que estés dependiendo de tu adaptación, ¿no? Y quiénes se adaptan y quiénes no llegan a adaptarse Pero la pérdida tiene que pasar porque estás en otra cultura y hay un cambio en ti Te tienes que adaptar Y hay un cambio Cuando regresas a tu cultura, a México y todo Si no lo notas tú, lo notan la demás gente Porque ya no te vistes igual Porque ya no hablas de la misma manera Porque ya piensas igual No piensas igual Cuénteme este grupo de latinas que ustedes en él Nuestro nombre son Las compatriotas Es un grupo muy bonito Pero bueno, cuénteme esa compatriota porque ustedes vienen de diferentes partes de México Cuénteme esas diferencias y cómo se enriquecen a través de esas diferencias Ay, somos tan diferentes Yo soy del norte, de México Entonces, ellas son del sur, ¿verdad? De la parte central de México Somos tan diferentes, aunque hablemos el mismo idioma Pero nada más el hablar, el... ¿Qué te diré? ¿Qué les une? ¿Qué les une? ¿Cuál fue la idea inicial? Yo creo que nos une el idioma Compartimos el idioma Y con eso ya compartimos todo lo demás Bueno, y viene del mismo país La cultura, las militares La cultura, las costumbres Las tradiciones Las tradiciones Simplemente cuando nos juntamos ¿Qué es lo que hacemos? La comida mexicana Luego, luego pensamos en comer algo mexicano Y lo disfrutamos tanto Y disfrutamos tanto esos momentos cuando estamos juntas Es muy bonito, ¿verdad? Nuestro baluto cultural Sí, es una... Es una... Nos reímos Pero sienten ustedes Esa necesidad de unirse para sobrellevar esta situación de la vida diferente, ¿no? Es como sentirse en un lugar igual cuando el mundo es diferente ¿Cómo buscamos las cosas, verdad? Para juntarnos Tiene que haber una... Algo A ver, ¿ahora por qué nos vamos a reunir? Y ya se hace la reunión Y es como una cosa de apoyo, yo pienso Sí Porque estamos en diferentes zonas geográficas En diferentes trabajos En diferentes cosas Y cuando nos juntamos Nos juntamos a reír Nos reímos mucho Nos enfocamos en lo que nos une No en lo que nos... En lo que somos diferentes No, sí Porque somos diferentes todas, ¿no? Pero nos juntamos en lo que nos une y lo disfrutamos Sí Y nos reímos Y sienten que esta parte de unirse como latinas Para sobrellevar esta situación es una buena idea Me quedó por la parte terapéutica que hemos hablado Es el grado de intimidad que tenemos entre todas, ¿no? Que nos sentimos cómodas de hablar sin ser juzgadas Y eso lo pusimos nosotros como regla, ¿no? Al principio, sí Cualquier cosa tenemos que hablarnos No, este... Si hay algo que no parece, hablarlo Y sentirnos que podemos ser honestas Que podemos ser nosotras mismas Sin ser juzgadas Y creo que eso es algo... Sí, yo veo a la psicóloga aquí Diciendo que no es ella O sea, sí, ella, ella Ella es la que mueve Ella es la que nos manipula Ella es la que nos manipula Sería bueno que la doctora nos diera unas ideas Para que así se hiciera más grupo Pero no quiero decir que esta sea la única forma No Es la única forma de tener un grupo Porque también puedes tener un grupo que sea más intercultural O sea, no tiene que ser nada más nosotros Tu grupo de personas de tu país Puedes abrirte a otras culturas Bueno, porque yo pienso que depende de la misma esencia La mujer latina es muy extrovertida, ¿no? Sí La cosa social Y el que está solo de verdad Porque está solo Y el que está solo de verdad